Chicos, no me hagan esto. Nosotros tampoco elegimos esto, pero me gustaría que mi novia esté de mi lado en este momento. ¿Qué puede decirme sobre la medallita? ¿Quién se le encargó al señor Wang? Ya, amigo, ¿armamos la banda? Conoce, necesito tiempo para pensarlo. Gracias, pero ya sé quién va a ser mi compañera. ¿Y quién es, Simón? Está todo controlado. El plan está saliendo perfecto. ¿Esa mujer es mi mamá? La persona que haya enviado ese anónimo va a arrepentir toda la vida. A mí, nadie me amenaza. Viste que el otro día vos me dijiste de salir y yo no pude, pensé que... Nina, eso fue antes. Lo nuestro se terminó para siempre. Parece que la señora Sharon recibió un anónimo extorsivo. Lamentablemente, creo que no vas a estar en la competencia. ¿Qué? No le voy a decir a nadie de lo que me cuentes. Esto queda entre tú y yo. Te lo prometo, Amar.